¡Agua Inmaculada! A cada cliente para el desarrollo del negocio. La inversión es baja y el retorno de la misma es de seis meses y con ganancias hasta de un 800%. El agua es un artículo de primera necesidad, lo que garantiza el éxito de este negocio. Agua Inmaculada es sinónimo de pureza, de frescura, ya que el proceso de purificación es muy completo, lo que garantiza precisamente la calidad del agua. Llamen en este momento y pidan informes en el Distrito Federal y a la Metropolitana al 1209-2482, 1209-2482 y en el interior de la República al 01800-632-0460. Inicia tu propio negocio con Agua Inmaculada. Y aquí en el programa nos da la oportunidad precisamente de llevar a cabo un juego más, ahora con dos mamás que nos hicieron el honor de aceptar la invitación para participar. ¿Quiénes son ahí, don Jorge? Le damos la bienvenida a mamá Hermelinda Hernández. ¡Mamá Hermelinda! Y también a mamá América Salas. ¡A mamá Salas también! Gracias mamás por participar. Les explico a ustedes en qué consiste esta competencia. Van a tener 40 segundos para poder hacer la torre más alta con estos cinco garrafones que tienen en el piso. Ustedes pueden idear la forma que ustedes quieran, ponerle encima de este cuadrito, hacer lo que ustedes quieran. Pero en 40 segundos la torre que quede más alta será la ganadora de los regalos de primer lugar. ¿Está claro mamá? ¿Está claro para usted también? Bien, vamos a pedirle al público una vez más que sea tan amable de contar tres y veremos quién termina haciendo en 40 segundos la torre más alta con estos garrafones. Fuertes son tan amables, decimos... ¡Una, dos, tres, vámonos! ¡Tiempo, don Jorge! ¡16 segundos! ¡16 segundos! ¡Tiempo, don Jorge! ¡27 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Y terminando los 40 segundos, mamá América hizo esta torre precisamente con los garrafones. Por lo tanto, primer lugar para mamá América. Segundo lugar para mamá Hermelinda. ¿Cuál es el reverso? ¿Por qué? En segundo lugar tenemos un elegante y exacto reloj de pulso con movimiento de cuarzo, caja y brazalete de acero. Además, el juego de mesa, palabras con amigos. Y de primer lugar, una fantástica tableta electrónica. Con pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara y memoria expandible. Y también una muñeca Baby Alive Rizitas. Y además le entregamos productos HB, HB que es la mejor opción en venta por catálogo. Un producto de HB para cada una de las mamás. Y desde luego, despedirlas con el aplauso que el público les sabe otorgar a los participantes. Y ahora, dejamos cámaras y micrófonos para que el señor Jorge Alberto Aguilera inicie su entrega de regalos a nuestros cuates que nos hacen el honor de vernos a lo largo y a lo ancho de este maravilloso país llamado México. Me refiero al segmento de los cuates de la provincia. Adelante Jorge, vámonos ya. Buenos días, muy buenos días México. Buenos días a todos los cuates a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muy contentos de saludarles en este dominguito, deseando que la pasen muy bien. Y ya pues en la temporada de las posadas, a unos cuantos días de que llegue la noche buena. Y por supuesto también Navidad, expresamos nuestros más sinceros deseos porque estas fechas sean muy familiares y tengan momentos inolvidables. Ojalá que terminen este 2015 de la mejor manera y que el 16 sea el mejor año para ustedes. Para ustedes y sus familias y que gocen de muchísima salud. Muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia y por todas esas cartas que hemos recibido. Y que ahora mismo vamos a agradecer con los regalos de En Familia Conchabelo por cuenta del Instituto Audiológico Audiotech. ¡Vámonos de viaje! Es una temporada de compartir momentos con la familia. Y con Audiotech se escucha la magia de la Navidad. Esta época de compartir los mejores momentos con la familia. De celebrar y comunicarnos con nuestros seres queridos. En cada familia mexicana existe por lo menos una persona con problemas auditivos. Por favor, no permitan que sus seres queridos se pierdan lo maravilloso de escuchar. Esta Navidad regale salud auditiva y recupere su calidad de vida. Sea de las primeras 200 personas en comunicarse al teléfono que ya está en la pantalla. Y reciba una consulta y el examen auditivo gratis y sin compromiso. Y además, si usted necesita un auxiliar auditivo, le brindamos un 30% de descuento. En Audiotech tenemos grandes beneficios y oportunidades que no puede dejar pasar. Comuníquese en este momento al 01800 7262626. Y reciba gratis y sin compromiso su examen auditivo. Y un 30% de descuento en el auxiliar auditivo. Seguramente hay una clínica cerca de usted. En el Distrito Federal y área metropolitana. En Toluca también, en Monterrey, en Cuernavaca, en Guadalajara, en Veracruz, en Puebla, en León, en Querétaro, en Mérida. También en Pachuca, en el Norte, en Chihuahua y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta cena de Navidad, disfrútela conviviendo de una manera familiar, escuchando a sus seres queridos. Porque con Audiotech la vida se escucha. Vamos de viaje ahora mismo hasta Pachuca, Hidalgo. Vamos hasta Pachuca de Soto, precisamente la capital del estado de Hidalgo. Tengo a la señora Rosa Estela Vázquez Castellanos, en la vía telefónica. Doña Rosa Estela, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludar a la gente de Pachuca. Le mandamos también un abrazo por ahí cerquita a la gente de Tulancigo y de todo el estado de Hidalgo. Doña Rosa, ¿cómo amanece en Pachuca? ¿Está haciendo buena temperatura? ¿Está fresco? Está fresco. Sí, además allá en Pachuca siempre hace un poquito de frío. Dígame, ¿a qué se dedica Doña Rosa Estela? Soy ama de casa. Es ama de casa. ¿Y tiene niños, tiene hijos? Sí, sí, tengo dos niñas. ¿De qué edad son sus niñas? De 20 y de 11. Ah, eso es. O sea, dos hijas únicas, una de 20 y otra de 11. Sí, ¿no? Oiga, ¿y la de 20 qué está estudiando? Está esperando para entrar a la universidad. Ya va para la universidad. Sí. Y la pequeña que está terminando está en la secundaria. En la secundaria, sí, en la secundaria. Les mandamos un saludo y ojalá que tengan una bellísima Navidad. ¿Qué tal le ha ido de posadas? ¿Bien? Bien, vamos a empezar con la primera. Eso es. Pues hay que disfrutarla con toda la familia y ojalá que el próximo 24, pues, cene con todos ellos de una manera muy especial y que tenga una bellísima Navidad y lo mejor para el año que entra. Ahora conviértase en ganadora de este programa y llévese mil pesotes de aguinaldo de regalito adelantado de la Navidad. Pero tendrá solamente una oportunidad porque el juego es acumulativo. Si usted toseros lleva, se quedan para otro participante que podría llevarse el doble, todo en presencia de la supervisora de la Secretaría de Gobernación, la licenciada Lupita Álvarez Tapia. Fíjese muy bien. Le voy a mostrar. Aquí detrás de mí está el logotipo del Instituto Audiológico Audio Tech. Y quiero que cheque cómo en este momento desaparece la letra T de Audio Tech, que se ha transportado a una de las esferitas que tenemos en la parte frontal. Esta de tono naranja es la número uno. La que tenemos en el centro es la número dos. Y esta verde que tenemos a la derecha de la tele es la número tres. El público le quiere ayudar. Ahí están diciéndole algunos que la tres. Pero usted decide. Unos dicen que la dos, otros la uno. Pero doña Rosa Estela, usted me dice cuál. La uno. La uno, esta. Vamos a corearle suerte a nuestra amiga de Pachuca. Gracias. Suerte y... Y aquí está la T. Porque en el centro Tachezote. Y acá también, así que esos mil pesos por cuenta de Audiotech. Gracias. De Soto Hidalgo. Felicidades. Y nosotros vamos a otro lado porque queremos mucho más. Esto es el familia con Chabelo. Adelante.